¡Dame un ruido para Olivo! ¡Contra Fali! ¡Echarse, echarse para atrás! ¡Falibre! ¡Infalibre! 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 Si voy a gritar Rima, voy a gritarle a la puerta, para quitarle en bala, y voy a casa con los brazos, y voy a ir a... ¡Falibre, chur! ¡Ochis, hermano! ¡Mi colega! ¡Los de puta! 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 ¿La habéis hecho ya? ¡Que sabéis! ¡Mano arriba! 3, 2, 1, ¡tiempo! ¿Tú eres falete o algo similar? ¿Un copión? Pues mira, tío, ¿quién lo diría? Yo soy falete, mira mi cuerpo, eres tonto, tienes miopía. Es que no lo sé, así lo tienes, lo mantienes, el estilo. Es que no puedes, no me ves ni con lentes. No te ves ni con lentes, reviento las patentes. ¿Será porque eres tonto y porque sueno tan potente? ¿Será porque eres tonto? ¿Y porque van a saltar tus gafas como con Rajoy? Yo soy el delincuente. Bueno, sí, el delincuente. Te meto un guantazo que en la batalla no te hacen ni caso. ¿Sabes lo que te pasa? Soy un delincuente y pa' tu casa te mando y luego te arrasan por tonto. Arrasan por tonto, buena rima. Vengo solamente pa' quitarte la autoestima. Sabes que improviso y tu rap es una tapa. A mí no me hacen caso, a ti no te hacen caso las tías por tus gafas. ¡Última! Eso sí, me encanta, me encantan los tontos que ha sido con esa rima. No me hacen caso por las gafas. Estamos en 2017, cállate gaquete y te bajo la autoestima. ¡Tiempo! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!